Hemos dado luz verde a la aprobación del Plan Estatal de Vivienda correspondiente al periodo 2022-2025, que es el principal instrumento en manos de este Gobierno para fomentar y apoyar el alquiler y, sobre todo, para facilitar a las personas con menos ingresos que accedan a una vivienda. Nosotros reconocemos, y lo reconoce la Constitución, que la vivienda es un derecho y que, desde luego, asegurar el acceso a la vivienda es asegurar también el acceso a otros derechos fundamentales y consagrar también la vivienda como una fuente de dignidad a la que ningún ciudadano o ciudadana puede verse privado. Por lo tanto, estamos convencidos de que la vivienda está llamada a convertirse en el quinto pilar del estado del bienestar. Hemos hecho, además, un salto no solo cualitativo, sino también cuantitativo. De los 3.475 millones asignados en los últimos presupuestos del anterior Gobierno a políticas de vivienda, hemos pasado a los 3.290 millones que contemplan las cuentas de este año. Es un plan estatal, el conjunto de medidas que presentamos, que también incluye el seguro por el impago del alquiler, una subvención, una ayuda de la cuota de la prima del seguro con un límite del 5% de la cuota de la renta anual y que va a servir para que el propietario tenga la garantía del cobro de las rentas correspondientes a una anualidad y que, desde luego, pues también, como decía, aporta seguridad al propietario, pero también alivia a los inquilinos que en algún momento pueden verse, pues en fin, expuestos a una situación de dificultades económicas sobrevenidas. Y también hoy hemos presentado, como les decía al inicio, el bono de alquiler para jóvenes de hasta 35 años con una serie de requisitos. Los límites de los ingresos de los jóvenes no se pueden situar por encima de tres veces el IPREM y se trata de una ayuda de 250 euros al mes por un plazo de dos años y que puede complementarse con otras ayudas establecidas en el propio plan estatal de vivienda. A través de este plan también las comunidades autónomas pueden establecer una ayuda adicional de hasta el 40% de la renta del alquiler descontado el bono. En cuanto a esta ayuda hemos fijado de hasta 600 euros la cuantía de renta mensual de la vivienda como máximo, pero esa cuantía se puede situar en los 900 euros si así se determina la comisión de seguimiento establecida entre el ministerio y las comunidades autónomas. El objetivo más ambicioso es sin duda el plan para el alquiler asequible con el que pretendemos incrementar el menguado parque público en 100.000 viviendas y de las que ya tenemos más de 10.000 viviendas habitadas con personas, con familias y tenemos en marcha 60.000 viviendas. Por lo tanto, nuestra previsión es que en los próximos cuatro años de todas estas 100.000 viviendas hayamos puesto a disposición de personas, de familias, 50.000 viviendas de manera paulatina. Acompañamos con otra ley importante, con el anteproyecto de ley de calidad de la arquitectura con la que pretendemos aproximar la arquitectura a la sociedad y contribuir también al desarrollo económico y social sostenible a través de las políticas de renovación, la mejora de la calidad en la edificación y la protección al patrimonio cultural y natural. Adaptar la oferta de la formación profesional a la demanda de las empresas es un objetivo fundamental del Gobierno. Hay una gran reforma, que es la ley de formación profesional, que, como saben ustedes, en este momento se está tramitando y lo que hemos aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, lo que me voy a referir antes de que la ministra cuente el paquete de vivienda, es adaptar las nuevas cualificaciones del sistema de formación profesional en nuestro país. Lo vamos a hacer en cuatro reales decretos que afectan a 16 familias profesionales y que, fundamentalmente, se refieren a 49 nuevas cualificaciones que están enfocadas, que se dirigen también a nuevos sectores estratégicos. Yo creo que es muy importante lanzar un mensaje de optimismo en este comienzo de año ante las evidencias, y es que España crece y crea empleo. Eso hoy es un hecho incontestable. España crece y crea empleo. Ayer mismo veíamos el avance de la afiliación a la Seguridad Social, que nos dice que al final de este mes de enero cerraremos con 66.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Por lo tanto, la creación de empleo se está consolidando y lo hace, además, de manera generalizada en todos los sectores.